El DIF municipal lanzó la invitación a todos los niños que están próximos a entrar al ciclo escolar 2018-2019 para regresar sanos con la caravana de salud infantil. El aviso señala que es la segunda edición de este evento, el cual está proyectado para el próximo 16 de agosto en el Polifolum La Fe desde las 9 de la mañana a las 13 horas, donde habrá consulta médica, aplicación de flúor y revisión bucal, detección de peso y talla, así como exámenes de la vista y lentes gratis para niños que lo requieran. Además de las atenciones, habrá consultas psicológicas, dotación de desparasitantes, corte de pelo y pintacaritas, con el atractivo que si llegan los primeros 2.000 niños recibirán un paquete escolar.